Inyar Inyar Bar Buga inat Panda Bar Buga kwen panda Hina cha raja no man Panda Hina cha niyara man Panda Medid, enseñen, we do Medid, ina ni arape Barbo bena chinkaya Barbo bena chinkaya In, ina wich kaya, ina wich kaya Ine yamot, tamistu hi bar Ine yamot, tamistu hi bar Inki nyamaar, tanistu hi bar We che blwe, gu cha la fin Randa Inki nyamaar, tanistu hi bar We che blwe, gu cha la fin Randa Elema anyog achayog, medidle, cha amraba Marituk benberid Inyan anaki niye jarde chalwe Eri kupiń kaniye tinga shuru ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!